Un Roblox, dice Swarink. No, mejor métete, hay que mejorar la base aquí con la pala. Hay muchas cosas que hacer. Entra, entra. Hay que poner vallas, antorchas y... Y pues losa, estaría bien, ¿eh? También. Así que ya. Igual ya vieron que me reemplazaron. Ya vi que me reemplazaron. Así es, muchachos. Me han reemplazado. Muchas gracias por la sub. Los raíles. Yacer me dijo, revíveme, sigo muerto desde el 1. Hermano, seguía muerto desde ahí, imagínate.